Alguien me ha dicho que la ciudad se esconde detrás tus ojos y que tu blusa atora sentimientos que respiras tiene que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos que al nacer no me dejabas No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trajes sol en el frío Quiero que me trajes Te comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento Y esa inconstancia no es algo heroico Es más bien algo enfermo No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trajes suavemente Quiero que me trajes suavemente Quiero que me trajes suavemente 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 Suavemente